Música Hermanos y hermanas, paz Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida Su canal televida, canal católico de la familia Su escolita de espiritualidad Hermanos y hermanas, abogando mal adentro En este tiempo de cuaresma, tercera semana de cuaresma Quiero proponerles en esta introducción, hermanos y hermanas Un concepto sumamente clave, importante en el discipulado En la instauración, en la inauguración del reino de Dios Que llevó a cabo Jesús El concepto es el hombre nuevo La mujer nueva El ser humano nuevo Jesús le dice a Nicodemo Hay que nacer de nuevo Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu Juan es sumamente explícito En el prólogo, la palabra vino a los suyos Y los suyos no las recibieron Pero a todos los que las recibieron La palabra les dio el poder de hacerse hijos de Dios Los cuales no nacieron de carne Ni el deseo de sangre Ni el deseo de hombre Sino que nacieron de Dios Y aquí el hombre nuevo El hombre nuevo es aquel que no ha nacido De la unión de un hombre y una mujer Sino que ha nacido de Dios Y nacemos de Dios cuando nos adherimos a la palabra A la vida de Jesús Y el Padre y el Hijo El Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo Que nos da la conciencia de esta vida sobrenatural Que toda la cuarisma podemos entender Hermanos y hermanas Desde este enfoque del nuevo nacimiento Prepararnos para nacer Este es un enfoque muy interesante Hermanos y hermanas Una línea, digamos Transversal Que debe acompañar toda la preparación de la Pascua La cuaresma Prepararnos para nacer de nuevo Y nacemos de nuevo hermanos y hermanas En el gran terreno Pascual Jesús nos da a través de su misterio pascual Pasión, muerte y resurrección Toda la cuaresma Desemboca hermanos y hermanas En este misterio sublime de amor En este drama del dolor En este drama del dolor de Dios Del sufrimiento de Dios Para redimir a la humanidad De nacer de nuevo Nace el ser sobrenatural Nace el ser que participa de la vida Sobrenatural La vida nuestra, hermanos y hermanas Es una vida natural Es vida Pero no es como la vida de Dios Por ejemplo, Dios no duerme Dios no come Dios no bebe Como dice hermosamente Pablo En Romano 14, 17 El reino de Dios no es comida No es bebida El reino de Dios es justicia El reino de Dios es santidad Es gozo en el espíritu La vida de Dios no perece La vida de Dios es eterna La vida de Dios no mengua La vida de Dios no se marchita De esa vida Jesús nos hace partícipe De esa vida el Espíritu Santo Nos hace partícipe El Padre nos hace partícipe De su naturaleza divina La vida de Dios La vida de Dios Que es la verdadera vida Dios es el viviente Este concepto teológico del Dios viviente Es fascinante Provoca un asombro místico En el principio solo existe Dios Dios No la creación Dios no ha creado En el principio existe el Padre El Hijo y el Espíritu Santo El viviente El yo soy el que soy El yo soy el que soy eterno La vida de Dios La vida de Dios El viviente Esta es la vida verdadera Hermanos y hermanas Prepararnos para nacer de nuevo No la carne No el pecado Sino ya la vida de Dios Sino ya la vida de Dios Impregnada en nosotros Le preparémonos bien Hermanos y hermanas Para nacer de nuevo En el trigo pascual Jesús nos da luz a través de su pasión De su muerte De su resurrección El domingo Nace el hombre nuevo La mujer nueva El hombre que ha vencido Las dos alienaciones fundamentales La alienación del pecado Y la alienación de la muerte El hombre que ha superado Todo aquello Que impedía Que viviese la libertad La alegría La paz La plenitud de los hijos Y de las hijas de Dios Ha nacido el hombre nuevo Ha nacido el hombre nuevo La mujer nueva Es el gran grito De la De la pascua De la resurrección de Jesús El hombre nuevo Ha nacido La mujer nueva Ha nacido La nueva humanidad Recreada Embellecida Que supera la primera humanidad Esa nueva humanidad Ya está en medio de nosotros Porque Jesús Ha vencido a la muerte Jesús ha vencido El pecado Jesús ha vencido Al diablo El mundo La carne Jesús Ha resucitado Si preparémonos Hermanos Hermanas Para nacer de nuevo El hombre nuevo Es el hombre del Espíritu Es el hombre portador Del Espíritu Santo El hombre nuevo Es el hombre consciente De su esencia La mujer nueva La mujer consciente De su esencia La mujer conectada Con su esencia Que sabe Quién es Entonces Esta clave Hermanos Hermanas Este enfoque Esta línea De pensamiento Es sumamente importante En la vivencia De la cuaresma Prepararnos Para nacer de nuevo La penitencia Los ayunos Los actos penitenciales La lectura De la palabra de Dios La participación Plena Activa Y consciente En la Santa Misa En el rezo De la liturgia De las horas El rezo Del Santo Rosario Los cenáculos Preparémonos Para nacer de nuevo Un nacimiento Que comienza Jesús comienza Los dolores de parto Ya El jueves Santo En la última cena En la noche Del jueves Santo Jesús se retira Gesemaní Ya comienzan Los dolores de parto Para engendrarnos A nosotros Dolores de parto Que provocaron La muerte de Jesús Y este gran misterio ¿Verdad? Porque Cuando la mamá Aquí Se supera Todo lo físico Y todo lo biológico Si la mamá Muere De parto Ya murió Es posible Que también El niño muera En el vientre De su criaturita Si no logró nacer Pero con Jesús No Jesús muere De parto Y nos lleva A nosotros En ese parto Y nos da luz Nosotros Nosotros nacemos Hermanos El domingo La resurrección De Jesús Nosotros no nacemos El viernes No El viernes Muere Jesús Con los dolores De parto Provocado Por el pecado Que nosotros Estamos ya En el vientre De Jesús En las entrañas De Jesús Y morimos Con Él Y resucitamos Con Él Este es el gran misterio De la Pascua Gran misterio Del triduo Del triduo Del triduo Pascual Que morimos Con Jesús Pero Jesús Resucita Y con Él Resucitamos Nosotros Y Él nos da A luz Y aquí nace El hombre nuevo Hermanos Hermanas Preparémonos Bien en la cuaresma Para nacer De nuevo Que nazca Por fin El hombre nuevo Y el hombre nuevo Es el hombre iluminado La mujer nueva Es la mujer iluminada Es el hombre despierto Es la mujer despierta Es el hombre En estado de santidad Es la mujer En estado de santidad Es el hombre plenamente Consciente De quien es Hijo de Dios Es la mujer Plenamente consciente De quien es Hija de Dios Luego hermanos Hermanas Tratemos de vivir Intensamente En la cuaresma Desde este enfoque Quiero prepararme Para nacer de nuevo Y aquí el sentido De los ayunos De la penitencia De la lectura De la palabra de Dios De los sacrificios Y sobre todo Y por encima de todo De la participación En la virtud En la Eucaristía Prepáremonos Hermanos Hermanas Hermanas Para nacer de nuevo Hoy 15 de Marzo Tercera semana De cuaresma Tenemos el texto De Mateo 18 21 35 Queremos Aprovechar Aquí en el Calendario litúrgico Dominicano Pone siempre La celebración De los aniversarios Sobre todo De los Obispos Hoy 15 de Marzo 26 aniversario De la ordenación Episcopal De Monseñor Francisco Osoria Costa Alsobispo Metropolitano De la Que dice Santo Domingo Hoy felicitamos A nuestro Alsobispo Francisco Osoria Por su 26 Aniversario De su ordenación Episcopal Le vemos Por él Una Oración De acción De acción De gracia Al Padre Por dar Nuestro Pastor A la Iglesia Dominicana Acción De gracias Al Padre Eterno Y pedir Para él La bendición Los dones Del Espíritu Santo Los frutos Del Espíritu Santo Para que Él cumpla Fielmente Su misión De guiar A esta porción Del pueblo De Dios Que se le ha Encomendado Guiarlo Hacia la Sanidad Mateo 5 17 El 19 Es el texto Bíblico Del evangelio Que corresponde A la lectura De hoy De la Santa Misa Dice Jesús No penséis Que he venido A abolir La ley Y los profetas No No he venido A abolir Sino a dar Cumplimiento A dar plenitud Mateo Está escribiendo Una comunidad Judía Jesús Es un judío Y Mateo Quiere asegurarles Que Jesús No ha venido A abolir La ley No ha venido A suprimir La ley De Moisés No ha venido A suprimir Los profetas Al contrario Ha venido A llevar Esa ley A su plenitud Jesús Es el nuevo Moisés El nuevo Moisés Que ha venido A llevar La ley A su plenitud Y luego Es interesante ¿Verdad? Como Jesús Interpreta Esa La ley De Moisés Jesús Interpretando La ley Como debe ser Bellísimo Esta parte Que sigue Y Jesús Dice que hay que Observar La ley No podemos Violentar La ley Y sobre todo La nueva Interpretación Que Jesús Le va a dar A la ley Y el que observe Esa nueva Interpretación El que observe El mandato De la ley Si será Grande En el reino De los cielos El que observa La ley El cumplir Y aquí está La santidad Hermanos En cumplir La ley En cumplir Los mandamientos Pero recordemos Hermanos Hermanos Hermanas Que la ley Ahora es Interpretada Por el mismo Dios Dios no ha venido A enseñar La nueva ley La ley Del amor La ley De la pureza La ley De la interioridad La ley De la no Violencia Hermanos Si escuchemos A Jesús Obedezcamos A Jesús Para que Entremos Con Él Al reino De los cielos Escuchemos A Jesús Obedezcamos A Jesús Para que Entremos Con Él Al reino De los cielos Adoremosle Hermanos Hermanos Con el corazón De su madre Bendita Diciendo Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén 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 Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoremos Adoremos En Espíritu Y en Verdad A aquel Que con el Padre Y el mismo Espíritu Es tres Vezes Santo El Verbo Eterno Del Padre Presente Sustancialmente Presente En la Santa Hostia Consagrada Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la entecesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada delividente, en cada nombre de la familia. Amén. El vino que te llama está separado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.